Madre mía, el equipo europeo hasta el último segundo, apurando hasta el último segundo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué haré en medio? ¿Qué hace? ¡Ha perdido la cabeza! ¡Está loco! ¡Maricermen, que le has dado de comer! ¡Que le has puesto las alubias! ¡Que le has puesto las letejas! ¿Qué está haciendo? ¡Gracias!